He notado desde hace algún tiempo que no es la misma Llevas tarde, nunca se nos, te metes al baño de prisa A la hora que deseo estar contigo vulgarmente me esquivas Necesito que me digas la verdad, no quiero hipocresía ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engano? Yo no te engano ¿Por qué no dices la verdad que tienes otro? Me dejas en paz ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engano? Yo no te engano ¿Por qué no tienes el valor de revelarte y decir la debida? Yo no te engano Son las cosas las que buscas solamente si yo sigo siendo aquella mujer La que hacía que la besen que la mime en tu alegría y da mucho placer Yo no te engano Eso es mentira y yo sabe mujer No te hagas la bien yo no me hago la víctima Ya te digo lo que siente mi piel Yo no te miento Yo no te miento ¿Por qué me engano? Yo no te engano ¿Por qué no dices la verdad que tienes otro? Me dejas en paz ¿Por qué me engano? ¿Por qué me engano? Yo no te engano No, no te engano No te engano No, no te engano Y no te engano No te engano Y no te engano Y no te engano Háblale en la mano Te engano no te engano Si te descapacias de porpino Te engano Qué hombre hace eso? Y no te engano No lo que me creo Estar contigo me congelo de tío Uh, lo que ha dicho Esta gasea es la que ha triunfado A ver, esto es dramático, ¿vale? Me enfoca a las niñas ahí, guapa, guapa Ay, con su palito, me he pescado Me van a frotar la vena a los videos Porque todo ha cambiado Yo tampoco Aquí ves esto, despertado Ah, no, mira bailar con las dos ahora Los señores ¡Vamos, vamos, vamos el vídeo ¡Vamos el vídeo! ¡Olé, ahí! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Salero! Madre mía, esto es una novedad muy novedosa. Esto es una locura. Ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien. Para el salto. Este tiene pantallas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!